Hola, soy Marielena Paganini y junto a la inmobiliaria del Viria de Hansa Realty hemos venido a la zona este de Marbella para mostrarles una villa, una casa que no es muy grande pero que está ubicada en una urbanización fantástica que se llama Costa Vela y que tiene a su alrededor beach clubs, unas playas fantásticas y bueno, yo como siempre no les quiero contar muchísimo más, simplemente quiero que me acompañen y la vean Esta villa se encuentra a solo 400 metros de la playa de Costa Vela, al este de Marbella y constituye la casa perfecta para pasar unas vacaciones o para vivir todo el año La villa de una sola planta comprende un salón comedor amplio y luminoso con chimenea Una cocina totalmente equipada Tres dormitorios Dos baños El jardín ofrece total privacidad Una bonita piscina Y ducha al aire libre Las características adicionales incluyen aire acondicionado frío calor y a poca distancia hay bares de playa, restaurants, tiendas y una parada de autobús La parcela consta de 453 metros cuadrados Tiene 145 metros construidos de los cuales 25 metros son de terraza La parcela consta de 6ников La parcela consta de 19.7